¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil, vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Porque la casa nunca pierde papá Explosión, explosión, cumplir Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que se lo ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que se lo ha podido Es acabar con este amor Románticos por siempre Desde el corazón de Bolivia ¡Explosión! 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 ¡Cumbiera! Ya me vagabundo borracho Y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha borrado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Esto se fue Que estuviera En la casa! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 Gracias por ver el video.